Lunes 13 de junio del 2022 sobre las 12 y cuarto Hay novedades aquí en el primer túnel de grafitos del paseo de Louro por Riña Y ha sido este fin de semana y no he pasado por aquí el sábado y el domingo Lunes 13 de junio del 2022 Aún huele a pintura Grafitis estilo cómic Parece una tira de TVO con estas pintadas Le han puesto ganas y empeño al chollo Le han dedicado tiempo No lo han hecho en una mañana O una noche Que han borrado alguno que estaba chulo Han pintado por encima de alguno que estaba bien Tanto ahora como las otras veces Que había otros por aquí buenos El primer túnel de grafitis del paseo de Louro Por Riña No lo han hecho en el primer túnel